Pero nunca te defraudaré Anda, quédeme, oh, solo quédeme Mis hermanos de su maría La gente que manda de noche y de día Anda, quédeme, oh, solo quédeme Pero a mi música toda instalada vas a aprender Y tú a mí me vas a querer Anda, quédeme, oh, solo quédeme Anda, quédeme, oh, yo, a ti te quiero yo Anda, quédeme, oh, solo quédeme Pero quédeme, oh, no te quiero Nunca te defraudaré Esa boca para mi mamá y para mi papá Te va a vencer ¡Vamos! Bendito, tú me diste la fe Pa' cantar como va, pa' cantar como es Bendito, tú me diste la fe Pa' cantar como va, pa' cantar como es Pa' cantar bonito, como canta de gallo Y bailar entre tantos caballos Bendito tú me diste la fe Pa' cantar como va pa' cantar Siempre, siempre escucha deciros sonrías Al que Dios es lo Dios San Pedro se lo bendía Bendito tú me diste la fe Pa' cantar como va pa' cantar No, no, no te vas a dar A que me conforme to' Bendito tú me diste la fe Pa' cantar como va pa' cantar Y a todo el mundo anda diciendo Que no van van esta ni la que yo trae Bendito tú me diste la fe Pa' cantar como va pa' cantar Y a todo el mundo anda diciendo Que no van van esta ni la que yo trae Bendito tú me diste la fe Pa' cantar como va pa' cantar Bendito tú me diste la fe Pa' cantar como va pa' cantar Como va pa' cantar Y a todo el mundo anda diciendo Bendito tú me diste la fe Pa' cantar como va pa' cantar Como va pa' cantar Bendito tú me diste la fe La vida Tiene cosas buenas Tiene cosas malas Pero Aquí no hay fallo Yo traigo el toque de laño El maverigio de Roan Para que se pone a baila Bendito tú Ey, pero mira a Kiki Que poco a poco Se compro una moto Bendito tú El llamado de la discoteca que se la tira fresca Oye, y Butamante con su traje, Armane Y tú, ¿qué me dices de Chabela con su jeans a la cadera? Lo malo, lo feo y lo negativo Lo malo, lo feo y lo negativo Dice así, que te la envidia, la mentira, la cosa mala Oye, el teniente no se terminó Oye, Ernesto, la cruzada se Una camisa nueva como un abujero, chacucero Se te pudieron metiendo las manos, hermano Tomando cerveza y un carajo en la cabeza ¡Espario! 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 ¡Espario!